Vamos a hacer este evento para de cara al campamento de la UJS, de la tendencia del Partido Obrero. La idea un poco es charlar de lo que es la Revolución Latinoamericana. Está la compañera Javiera Riquelme, el compañero Jorge Altamira. Y bueno, después de la charla también se va a dar un pequeño evento de lo que es de tenemos comidas, tenemos bebidas. Vamos a hacer un show artístico donde va a haber música en vivo. Así que, bueno, espero que lo disfruten. Sin más, los dejo con los compañeros. Hola compañeros, buenas tardes. Gracias por la invitación. Trataré en esta ocasión de ser breve. Y más que nada quería presentar acá dos cuestiones. Nosotros ya habíamos discutido en charlas anteriores cuáles eran las características con las que podíamos llegar a presentar lo que está sucediendo en Chile, que es evidentemente a lo que me referiré. Acá el compañero se referirá a cuestiones amplias y más complejas. Nosotros habíamos comentado en charlas anteriores, en específico en el encuentro por la Revolución Latinoamericana en Sociales, sobre las características por las cuales nosotros defendíamos que lo que se daba en Chile era un proceso de alcance revolucionario. Ya han pasado dos meses desde esa charla, han ocurrido varias cosas entre medio, se han visto distintos desarrollos. He tratado con algunas dificultades, sí, de más o menos ir comentando a través de la prensa cuáles han sido el desarrollo de algunos sectores. El movimiento de estudiantes, el movimiento de mujeres, el surgimiento de las asambleas populares, y recientemente sobre la cuestión del movimiento obrero, que es probablemente una de las cuestiones de las que menos se sepa en Chile. Y también respecto a la crisis que hay en el gobierno, y en esto en particular, tratando de debatir y refutar algunas cuestiones, algunas porquerías que se han estado planteando en la prensa de la izquierda, tanto acá en Argentina como en Chile. Siendo breve, la situación que se desencadenó desde octubre ha dado varios pasos y han tenido varios desarrollos. Nosotros habíamos comentado primero de que uno de los frentes, uno del movimiento que era más avanzado en términos de la radicalidad y del desarrollo de la conciencia de clase, había sido el movimiento estudiantil, que de hecho habían sido quienes en una primera instancia fueron los que detonaron una resistencia frente a la suba del boleto, que ya lo habíamos conversado en algún momento. Esta cuestión del movimiento estudiantil, como ustedes pudieron eventualmente haber seguido, muchos decían de que durante las vacaciones no iba a pasar nada, que iba a bajar el nivel de resistencia, combatividad de los compañeros, que todavía ya ha decantado, muchos, sobre todo desde el FITU, habían defendido muy fuertemente la famosa teoría del desgaste, como si los procesos duraran solamente hasta diciembre y que por vacaciones, entonces todos olvidamos lo que en algún momento iniciamos. Este proceso, en particular, por ejemplo, de los estudiantes, nosotros pudimos ver que pese a todas las especulaciones de que en verano no iba a pasar nada, vimos como, muy por el contrario, los estudiantes empezaron a desarrollar, por un lado, asambleas al interior de sus establecimientos, muchos de ellos que están en toma, muchos de ellos que no están cumpliendo ninguna función durante el verano, y que además han llevado adelante movilizaciones muy fuertes en torno a la prueba de selección universitaria PSU, a la que nos habíamos referido antes, que es el sistema de acceso, de discriminación, por el cual un estudiante tiene la posibilidad de entrar a la universidad. Después viene el segundo filtro, que es tener la plata, ¿no?, para pagar la carrera. Bueno, los estudiantes en este último tiempo llevaron adelante estas movilizaciones de saboteo a la prueba de selección universitaria. Esta cuestión que pareciera, esta cuestión del saboteo hacia la prueba de selección universitaria, que pareciera ser anecdótico eventualmente, o alguna cuestión pequeña, en la prensa de la izquierda, en la izquierda acá, principalmente en Argentina, en el FITU, me parece que abre una discusión muy fundamental sobre cómo es que nosotros caracterizamos y qué proponemos en el desarrollo de determinados procesos. En este proceso de saboteo a la PSU se construyó una especie de misticismo, una especie de creencia del milagro de la juventud, ¿no? O sea, caracterizar que el sector de las personas que son de los estudiantes tiene que ver con que hay una especie de milagro de la juventud en que, por ser jóvenes, de por sí me ilumina a mí, me cae la luz del cielo y me hace ser a mí probablemente el sector más de vanguardia de la clase a la que represento. Me quiero detener en esta cuestión porque me parece que en las últimas notas que se han referido a los últimos eventos que han suscitado atención durante este verano en Chile, hay poco desarrollo en tratar de ver qué es lo que lo explica y qué es lo que pasa. Respecto a los estudiantes y a la juventud, que sin duda es la que dinamiza el proceso en Chile, que son los que rápidamente salen a las movilizaciones, rompen el cerco de represión, etcétera, etcétera, por supuesto que no hay ningún milagro de la juventud entre medio, no es que los estudiantes son avanzados por esta cuestión de ser jóvenes, sino que hay una cuestión mucho más profunda que tiene que ver con que los estudiantes, aclaro, en Chile han tenido históricamente un desarrollo por sus reivindicaciones mucho más profundas que otros sectores. O sea, lo siguiente, la conciencia avanzada del sector más joven en la sociedad chilena tiene que ver con que no se han detenido a discutir cuestiones superfluas, si estamos de acuerdo con el acuerdo que propone Piñera sobre la nueva falsa constitución o no, sino que ese proceso ya lo han alcanzado en el desarrollo de sus propias reivindicaciones, que es fatal, la cuestión del acceso a la educación, y al mismo tiempo al ser un sector donde hace muchas décadas ya está deslegitimada la izquierda y los otros sectores del régimen, han logrado desarrollar cierta autonomía del régimen por un lado, y al ser un sector brutalmente atacado con la política de la educación, se han visto en la necesidad de llevar adelante esas reivindicaciones y encontrar en ese desarrollo espacios de poder, de deliberación, de debate, de discusión que ha construido esa conciencia. No hay tal milagro de la juventud. Esos son los factores por los cuales los estudiantes son actualmente, podríamos decir, de avanzada. Y esto es fundamental respecto a otra discusión de cuál es el estado, por ejemplo, de las asambleas populares. La izquierda en Chile, pongo un caso, el PTR, que es el Partido de Trabajadores Revolucionarios, que está hermandado con el PTS de acá, la política que, por ejemplo, lleva adelante respecto a las asambleas populares es de desviación, porque ellos consideran e intervienen en estas asambleas proponiendo lo siguiente. Las asambleas tienen que pronunciarse e intervenir en contra del acuerdo que ha llevado adelante Piñera y la oposición, que es el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución. Entonces, lo que hace con las asambleas es vaciar el desarrollo de esta conciencia que, por otro lado, por ejemplo, los estudiantes han desarrollado. Desvían esta discusión planteando y cayendo, digamos, de esta iniciativa del régimen, tratando de conciliar la lucha, que no se va a poder reconciliar de todos modos, tratando de poner sobre la mesa que el problema es que la formación y el desarrollo de la conciencia de los trabajadores que están organizados al interior de las asambleas populares es discutiendo por qué o no, legalmente, constitucionalmente, leguleyamente o no, está bien apoyar o no apoyar o participar o no en el plebiscito que se va a hacer durante abril. Y abandonan una cuestión fundamental, abandonan una cuestión fundamental que es el desarrollo de las reivindicaciones. Porque nosotros no podemos esperar que al interior de las asambleas o al interior del movimiento de estudiantes o al interior del movimiento de la mujer los compañeros, o sea, no podemos apoyar y desarrollar una política si nos hacemos revolucionarios, de que las discusiones sean en torno a lo que establece el régimen y abandonar la cuestión fundamental que son nuestras reivindicaciones. Porque es en el desarrollo de esas reivindicaciones, en la confrontación por la conquista de estas cuestiones consiguiendo mesas de negociaciones, teniendo que enfrentarse a las autoridades por esas reivindicaciones, etc. O sea, chocando constantemente con el régimen y notando las contradicciones si no es así, no vamos a conseguir desarrollar, dar un empujoncito de algún modo a el desarrollo de la conciencia de los trabajadores que está generando fundamentalmente la crisis que está, la crisis económica que golpea a todo el continente y en particular a Chile, que como hemos mencionado alguna vez, ha sido un país que todos somos golpeados por la economía, por el capitalismo internacional, pero Chile en particular ha sido históricamente, como hemos dicho, amarrado al carro de los vaivenes de la crisis. También vemos, y aquí recientemente escribí una nota, me someto a todas las críticas posibles, pero me parece que respecto a las actualizaciones de lo que está pasando en Chile, lo fundamental se centra ahora en la cuestión de la organización del movimiento obrero. Porque el movimiento obrero durante el último tiempo ha sido, como un breve repaso histórico, en Chile existió una cuestión de avanzada que eran los cordones industriales. Esa vanguardia del movimiento obrero fue liquidado durante la dictadura que logró levantarse durante los 80 con la Confederación de Trabajadores del Cobre, que hicieron los primeros llamados a movilizarse durante el periodo de dictadura. Este desarrollo, este levantamiento de este sector del movimiento obrero terminó siendo cooptado, por lo que terminaron siendo los gobiernos de la concertación de la democracia cristiana, del Partido Socialista, y que ahora se llama Nueva Mayoría, donde se incorporaron los gobiernos para el IPC. Costó mucho que se lograran levantar alguna ofensiva de parte del movimiento obrero, y recién esta ofensiva empezó a verse, muy pequeñamente, pero empezó a verse con la organización del sector más desintegrado de los trabajadores, que es el sector de los subcontratados. subcontratados, donde se pudo ver al inicio del 2000 el desarrollo de grandes huelgas, y esto es interesante, creo, grandes huelgas en sectores estratégicos de la producción en Chile. Las minerías, las forestales y los portuarios. Y durante el último tiempo, durante los últimos gobiernos, se llevaron adelante grandes reformas laborales, que junto con fortalecer la precarización del trabajo a través de la subcontratación, de la terciarización, también dieron un golpe fatal para con la organización, las negociaciones colectivas de los sindicatos. Entonces, hasta hace un tiempo, corrijo acá una información que fue poco detallada de mi parte en charlas o debates anteriores, que efectivamente hace un tiempo, atrás, 10, 8 años aproximadamente, el nivel de sindicalización llegaba al 5%. Y durante la última reforma laboral del último gobierno de Bachelet, del Partido Socialista, donde liquidó fatalmente la negociación colectiva del movimiento obrero, de los trabajadores, esto fue respondido brutalmente de parte de los trabajadores, porque se llevaron adelante grandes huelgas, grandes movilizaciones, grandes negociaciones colectivas, que unieron a trabajadores de plantas, de estos sectores productivos estratégicos, y también unieron a los trabajadores subcontratados. Que es una cuestión fenomenal. Porque uno podría llegar a creer que en determinado momento puede ser, digamos, un límite esta cuestión de la subcontratación. Y en Chile, la agudeza de la crisis económica, lo que colocó a los trabajadores fue, con la misión y el esfuerzo brutal, de dar vuelta a esta situación, que podría ser doblemente compleja y difícil para ellos. Por tanto, un factor fundamental que también podríamos nosotros llegar a explicar, cómo es que de pronto, en un país donde todos señalábamos que existía un retroceso y una dificultad para organizar al movimiento obrero, se organizó también dos grandes huelgas generales, es porque durante el último periodo en Chile se ha recompuesto el sindicalismo. Por supuesto que tiene muchas dificultades, porque en Chile los sindicatos se levantan no por rama productiva, no por sector productivo, sino que se organizan por empresa. Entonces, tenemos un montón de sindicatos nuevos durante los últimos 5 o 6 años, cientos y cientos de sindicatos, pero son sindicatos chiquititos, que tienen menos de 100 trabajadores. Pero habla, esto de algún modo habla, es un emergente, de la intención de los trabajadores, que en una circunstancia de absoluto acorralamiento por la crisis económica y los golpes con las reformas laborales, ahí, pese a todo el golpe que significaba el desmantelamiento del sindicalismo, no solo por la dictadura, sino que lo garantizó la concertación, una intención de organizarse. Es esta cuestión de los nuevos sindicatos que han surgido lo que condicionó las convocatorias a las dos huelgas generales que hubieron. Porque la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, que es dirigida por el PC y que se formó a finales de la dictadura por los militantes que posteriormente fueron gobierno durante los últimos 30 años, en el momento de, durante octubre y durante noviembre, las bases estaban rebalzadas, que estaban, como dice la CUT, estaban pidiendo llamar una huelga general sin permiso de ellos, y esto se daba principalmente porque dentro de la Central se habían integrado nuevos sindicatos y estos sindicatos mantienen más o menos, pero de manera mayoritariamente, una independencia de respecto del régimen. O sea, son sindicatos cuyos dirigentes no están ni coquetean ni con el PC, ni con el Frente Amplio, ni con el Partido Socialista. Así que rectificamos información de algún modo que habíamos entregado anteriormente. Luego nosotros también podemos presenciar que en este contexto es que se ha desarrollado una cuestión del que la izquierda en general ha hecho gala y ha colocado toda su intención de tratar de llevar aparentemente una discusión y una caracterización de la lucha de clase en Chile a través de una cuestión planteada con el gobierno y con la oposición que es el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Acá quiero señalar algunas cosas. El otro día, desde el oficialismo del PO, leía una nota en la que se referían también muy rápidamente, muy entregadamente, a que la dificultad del desarrollo a partir de este año 2020 de la organización de los trabajadores en Chile pasaba por convencer o no si el acuerdo y la nueva Constitución era una mierda o estaba buena. Nuevamente, me parece que esta cuestión no solo tiene un... Yo no solo lo llamaría, por tanto, una izquierda democratizante, sino que la postura y la posición esa me parece absolutamente contrarrevolucionaria. Primero porque uno no puede pretender pensar que el desarrollo de un proceso como el que está pasando en Chile pasa o no sobre la postura que nosotros creemos con este acuerdo de la nueva Constitución. Uno tiene que hacer un esfuerzo y tratar de investigar y estudiar un poco más a fondo qué es lo que está pasando. Y qué es lo que está pasando es también expresión de una crisis muy profunda. Y por eso me gustaría, de algún modo, rebatir esta cuestión de la caracterización de lo que algunos pronostican sobre lo que va a pasar durante el 2020 y lo que creo yo que deberíamos nosotros pronosticar de algún modo. En general, la izquierda lo que pronostica es que la cuestión fundamental de cómo se va a resolver el proceso revolucionario en Chile pasa por convencer a las masas si el acuerdo está bien o está mal. Y olvida hacer un análisis más profundo sobre la crisis, por ejemplo, que tiene el gobierno de Piñera. El gobierno de Piñera, también a propósito de una nota en la que el oficialismo del POM hace un par de días, señalaban que lo que se desarrolla en Chile se desarrolla porque los trabajadores se cansaron del duopolio que existía en Chile. Ellos llaman duopolio a lo que sería la intermitencia de gobierno entre la derecha y la concertación, la centroizquierda. Y eso es olvidar, de algún modo, la crisis profunda que golpea a Chile en términos económicos. En los últimos 10 años, el desempleo, han habido grandes, grandes olas de desempleo y ya Piñera, en los primeros 10 meses de gobierno, tenía un 11% de desempleo. Esto es una cuestión fatal por lo siguiente, porque la principal campaña de Piñera fue prometer un crecimiento económico. Ese crecimiento económico, una vez que asumió el gobierno, se colocó el parche antes de la herida y dijo, bueno, el crecimiento económico no va a ser tan fácil porque el gobierno anterior, el de Bachelet, dejó muy debilitada la economía. Empezó inmediatamente, abrió su gobierno reconociendo, refiriéndose a una crisis brutal que había al interior de Chile. Y se puso el parche antes de la herida no sólo para los trabajadores, no sólo para los que lo votaron, sino también se puso el parche antes de la herida para los capitalistas en Chile y en especial la burguesía nacional, que lo presionaba para avanzar con la reforma laboral que ya había iniciado el gobierno anterior de Bachelet. Y esto empezó a avanzar y se desencadenó, como les mencionaba, en que tan sólo en los primeros 10 meses de gobierno, el desempleo se disparó a un 11%. Desaparecieron todas las expectativas que habían de los trabajadores de poder, de los que lo votaron, obviamente, de poder llegar a conseguir un laburo en el contexto de dignidad del trabajo. Frente a esto, hay sectores de la izquierda, tanto de Chile como acá, que lo que dicen es que la gente, de algún modo, lo que se levantó porque no estaba de acuerdo con ese duopolio y en particular no estaban de acuerdo con el gobierno de Piñera. Y entonces ahí meten la cuestión media espontánea de decir, bueno, es increíble cómo, haciéndose los cancheros, ¿no? Es increíble cómo puede avanzar tan velozmente el desarrollo de la conciencia de los trabajadores porque votaron a Piñera y de pronto están pidiendo su salida. Y eso es no haber averiguado siquiera un chiquitín porque resulta que de edad de esta cuestión de la deslegitimidad que tiene el régimen en Chile se viene cocinando hace muchos años. Y lo señalo por lo siguiente, porque esta cuestión es falsa. Porque en Chile, a diferencia de Argentina, el voto en el sistema electoral es optativo. Bien, esto lo empezaron a realizar porque las primeras encuestas hace un par de años atrás indicaban que había una determinada tendencia de la población a votar algunos partidos progres, por así decirlo. Pero que esta tendencia no era superior a la tendencia mayor que era no tener intenciones de votar. La tendencia era votar nulo, colocar en blanco. Es por esto que se lleva adelante un proyecto al sistema electoral que se llama, se denomina inscripción automática voto voluntario. O sea, yo cumplo 18 años, soy mayor de edad, inmediatamente tengo el derecho de ir a votar, más la decisión de ir a votar es una cuestión personal. Por tanto, creer que también por arte de magia, por el milagro del desarrollo de la conciencia espontánea de clase, es que de pronto a un año y medio de haber ganado Piñera, la gente decide y está luchando por su salida, es también olvidar que hay todo un desarrollo histórico hacia atrás en el que Piñera sale como presidente en una circunstancia en que en esta cuestión optativa de ir a votar solo el 30% de la población fue a votar cuando Piñera salió ganando. O sea, tenemos dos tercios de una población que no está interesada en votar ni por Piñera ni por la concertación pero tampoco por el Frente Amplio que participó de las elecciones pasadas. Bueno, en este desarrollo de la crisis de Piñera y con esto ya finalizo lo voy a hacer breve me parece que lo que tenemos que apresurarnos es a diagnosticar que bajo ninguna circunstancia el desarrollo y la propuesta de la nueva constitución puede ser un elemento que impacte profundamente en la derrota de la lucha que llevan los trabajadores en Chile porque lo que va a condicionar de un lado el desarrollo de la revolución en Chile es evidentemente la crisis económica que hay en la que aun cuando hay una participación significativa en el plebiscito por la nueva constitución que está además de decir que no es ninguna nueva constitución porque no toca las cuestiones estructurales de las AFP la educación la expropiación de los recursos naturales etcétera bajo ninguna circunstancia puede significar que los trabajadores digan bueno aquí nos quedamos ¿por qué? porque aun cuando salga la versión más radical de esta convención constitucional de esta versión del plebiscito que pretenden hacer en sustitución de una asamblea constituyente de todos modos el gobierno o el que sea está obligado o al menos los años que quedan de Piñera está obligado a seguir avanzando con la reforma laboral porque esta presión sobre la reforma laboral y otras cuestiones económicas vienen de más arriba vienen de Trump olvidemos sin olvidar entre medio que también el gobierno de Piñera viene atravesando una crisis hacia atrás que significó que durante junio del año pasado se hiciera el recambio de la mitad de su gabinete o sea que en junio antes de la explosión en octubre Piñera tenía un 50% de desaprobación de la población y se vio obligado a cambiar su gabinete y entre los cambios de gabinete que hizo fue sacar al ministro de Relaciones Exteriores Ampuero que era uno de los principales abanderados por la invasión a Venezuela por tanto creer que el gobierno de algún modo se va a sentir presionado o los gobiernos que vengan a generar una determinada conciliación que sea satisfactoria para los trabajadores es absurdo porque por un lado están presionados por el avance de ajustar a los trabajadores precarizar a nuestra clase y por otro indudablemente ya en el desarrollo de esta lucha los trabajadores nos van a dar pies atrás y por último me parece que acá la discusión fundamental que nosotros deberíamos proponer respecto a Chile no es desviar la discusión de por qué deberíamos convencer a los trabajadores de la falsedad de la nueva constitución lo fundamental está en no perder de vista que lo que tenemos que seguir construyendo son los espacios de poder de liberación al interior de los distintos espacios de organización de la clase lo que tenemos que hacer es en las asambleas populares sacar mandar a la mierda la discusión de si participamos o no la persona que quiera participar del plebiscito que lo haga pero tenemos que seguir desarrollando la petición por las reivindicaciones de los distintos sectores en las asambleas respecto a lo sindical respecto al movimiento obrero tiene que pasar lo mismo no podemos permitir que la discusión a nivel del movimiento sea si apoyamos o no la nueva constitución tiene que ser desarrollar las reivindicaciones particulares de cada sindicato de cada gremio de cada sector y en el proceso del desarrollo de esas reivindicaciones es que nosotros vamos a conseguir que en el choque de contradicciones de idas y vueltas los trabajadores desarrollen una conciencia en la que consideren irrenunciable la lucha por la salida del gobierno y por la asamblea constituyente libre y soberana por eso que durante la última nota a la que me referí del movimiento obrero es que proponemos en consonancia con algunos sectores con otros compañeros que están en Chile el desarrollo de iniciar a partir de marzo que todos dicen que se viene con todo marzo una huelga general que sea indefinida desarrollar los cordones a nivel nacional de la coordinación de todos los sindicatos que los sindicatos discutan no la cuestión de la nueva constitución sino que discutan llevar adelante sus reivindicaciones particulares y generales y en consonancia con el desarrollo de órganos de poder tanto en las asambleas populares como al interior de otros movimientos como en el movimiento de la mujer o el movimiento de estudiantes solo en el desarrollo de esas reivindicaciones es que vamos a conseguir que en determinado momento sigamos defendiendo sin desviaciones sin la implicancia significativa de las burocracias que quieren contener a los trabajadores la revocatoria por el gobierno de Piñera y la imposición de una asamblea constituyente libre y soberana que sea impuesta y convocada por las propias organizaciones de los trabajadores organizados bueno muy bien compañeros ahora vamos a abrir un poco el debate el compañero Jorge va a enriquecer un poco el debate va a contestar respuestas preguntas perdón pero bueno la idea también es que termine Javiera y ya digamos abrir el debate para que no se haga tan largo porque como dijimos después tenemos un número musical y muchas cosas más así que bueno y la pregunta que ya yo es muy elemental hay que organizarse por fuera las instituciones por fuera y contra las instituciones y tú propones que la salida es una bulla que ya es indefinida a partir de marzo yo diría que ya los trabajadores chilenos los portuarios los mineros los que están en la calle en este momento combatiendo contra Piñera tomen los depósitos de alimentos tomen los medios con raíz de esto sabemos que el desgaste se iba a ocurrir pero no ahora sino a partir de marzo si tienen claro los contendientes cuáles son los dos pueblos de enfrentar la grasa dominante ya está previendo que esto pues ya lo ocurre y ya de vuelta coincido contigo con los que estamos todos acá seguramente que los partidos políticos todos les son útiles al sistema nosotros ahí de Bachelet el mismo PT no sé lo más del partido del PT allá el mismo partido que convocan de una forma u otra a desviar la lucha los llevan un calicón sin salida al camino constitucional nuestro camino es la vuela general la lucha el enfrentamiento lo dijo bien mi amigo Piñera el amigo tenemos es poderoso ellos no van con chiquitas nosotros no podemos ir con medidas reformistas tenemos que plantearnos un objetivo aunque no consigamos ya la revolución todos que estamos acá yo veo que hay gente mayor yo pertengo a la que viene haciendo el cordobazo yo soy de Tucumán nosotros en esa época nos planteamos la revolución cosas que es imposible lograr pero lográbamos cosas planteándonos la revolución no sé si me explicas no se puede ir con pequeños el enemigo a destruir es grande y ellos saben lo que tienen que hacer nosotros es tiempo ahora de empezar a empezar en Chile en tomar los depósitos de alimentos empezar a tomar los medios empezar a formar lo que tú hablabas las coordinadas de gremios lucha acá en Argentina y allá por los cordones industriales ese es el camino otro no queda acá están dos claras posturas la clase trabajadora y los parásitos capitalistas perdón por la charla te entendió te digo organizemos ya es decir esto es ver la constitución si hay parlamento estamos por las bolas todo eso es lo que entende un callejón salía un debido que siempre hay un canello que la asamblea que hay constituyente al crear el estatuto el estatuto es clarísimo porque como vemos nosotros como en él bueno ¿alguna más? organizarnos por fuera y contra se entiende por fuera de estas instituciones esto es el camino de la asamblea y por contra de la asamblea cuando vos dijiste la comunicación cuando habías dicho de la unificación de los partidos sindicales y del cordón sindical yo entendí que habías dicho también que se podían tomar los medios de producción para que estén a manos de los trabajadores y era lo que dijo el señor recién quería saber si vos habías planteado eso por supuesto que lo que nosotros planteamos es la toma de los medios de producción si no no podrá desarrollarse bajo ninguna circunstancia lo que nosotros esperamos que sea una revolución obrería y socialista en Chile pero todas estas cuestiones me parece que es importante aclarar que el proceso y las conclusiones que saque el pueblo trabajador de Chile tiene que hacerse en un proceso en el que se transite a través de ese desarrollo de la conciencia nosotros no podemos llegar y sin embargo lo digo paréntesis en Chile se habla de revolución tú vas a una movilización vas a una asamblea y la gente dice cuestiones así dice bueno esto lo vamos a solucionar con una revolución o no ese es el desarrollo actual de la conciencia de los trabajadores en Chile y por supuesto que tiene que ser planteada si uno lo que propone es hacer una revolución por supuesto que es inevitable está entredicha la cuestión de la toma de los medios de producción pero insisto lo que uno tiene que salir a agitar en las fábricas en las asambleas sea de estudiantes sea de mujeres sea de pobladores son fundamentalmente creo yo el desarrollo de determinadas reivindicaciones no solo particulares sino que metidas sumergidas en reivindicaciones más generales y en el proceso de las conquistas de esas cuestiones es que el conjunto de los trabajadores va a llegar a la conclusión de que es inevitable por ejemplo sostener una huelga indefinida y en el desarrollo de esa huelga tomar la posesión de los sectores productivos y convocar una genuina asamblea constituyente con una perspectiva en el gobierno de los trabajadores me parece que eso está implícito para fijar una posición política sobre estos acontecimientos o cualquier otro hay que caracterizar la dinámica de esos acontecimientos porque no puede querer tener una huelga indefinida hoy hace dos años tres años quince pero una cosa es una agitación revolucionaria y otra cosa es predicar en el desierto hay que entender primero la dinámica de los acontecimientos hay que insertarse en una dinámica que ya tiene un desarrollo hay que hacer fructificar lo que se desenvuelve como tendencia si en ocasión de grandes crisis políticas grandes movimientos de masas cada uno se limitara a desear determinadas soluciones no necesariamente eso va a ser conforme con la realidad y no va a contribuir a su desarrollo político el movimiento del 18 de octubre provocó un cimbronazo enorme en el sistema político indudablemente que los que fueron a todas esas manifestaciones especialmente aquellas de Santiago de un millón doscientas mil personas lo hicieron en oposición a la profunda violencia social económica del régimen capitalista sobre ellos en los lugares de trabajo en salarios en jubilaciones en educación y en salud pero al desatar un movimiento por sus reivindicaciones se dieron cuenta que chocaban con un régimen político la motivación no era chocar con el régimen político o independientemente de que fuera o no chocar con el régimen político cualquier movimiento de conjunto por reivindicaciones profundas lleva a las masas a chocar con el régimen político de ahí sale lo de la asamblea constituyente entonces tenemos una contradicción por lo menos en la apariencia de un lado la preocupación por una asamblea constituyente del otro lado la preocupación por resolver el problema jubilatorio si miramos el manejo de esta contradicción no hace falta ser ningún genio para darse cuenta que la derecha quiere la constituyente que además la presenta con un plebiscito para ver qué clase queremos en abril y eventualmente luego en octubre para que de aquí a octubre o desde octubre pasado hasta octubre que viene próximo nadie hable de las jubilaciones y le digan las jubilaciones espera octubre aumento salarial espera octubre educación espera octubre de esa forma la constituyente que eventualmente surja es manejada por la derecha de un modo reaccionario es un instrumento para dilatar desgastar a los trabajadores y finalmente reafirmar el régimen político indudablemente ahora esto lo inventó Piñera esto lo inventó Piñera cuando estalló la revolución en Rusia en el año 17 y no tomo el ejemplo porque sea clásico sino porque es tan radical con relación a lo que les quiero decir una consigna en la asamblea constituyente entonces los partidos moderados le decían a los campesinos que la asamblea constituyente le va a dar la tierra pero hasta que no surja la asamblea constituyente que no tomen la tierra ven esta contradicción la ven más clara en este caso que a lo mejor entre las jubilaciones de los chilenos y la constituyente esta que han armado entre Piñera y la oposición hay una contradicción luego el chevique no estaban en contra de la constituyente ah dependemos para que nos den la tierra de la constituyente eso es convóquela de una vez mientras tanto ustedes campesinos copen las tierras pero a los otros no los desatendían no desatendía la cuestión convóquela el hecho de que no la convocaban nunca cuando de esa constituyente dependía que le diera la tierra desprestigió políticamente el gobierno entre las masas y le dio autoridad a los partidos que decían che ¿por qué no la convocan de una vez? pero que además de decir ¿por qué no la convocan de una vez? decían bueno si no la convocan tomemos la tierra ¿me explico? este es un proceso clásico ustedes saben que el 14 de julio de 1789 la gente en Francia tomó la bastilla y está considerado eso como la revolución francesa en realidad ese día no pasó absolutamente nada en primer lugar porque la bastilla era una prisión que no tenía presos y por lo tanto fue en cierto modo digamos como los chicos o los compañeros y las compañeras jovencitos de Santiago de Chile que saltaban los molinetes ¿no es cierto? y que provocaron este estallido eso fue cuando el 14 de julio en agosto los campesinos franceses salieron a ocupar las tierras y la revolución francesa empezó a ponerse en movimiento el 10 de agosto de 1789 no el 14 de julio el 14 de julio fue muy importante porque los campesinos dijeron ah va a haber una asamblea constituyente entonces van a tratar mis reivindicaciones entonces vamos a anotar las reivindicaciones y a medida que las anotaban organizaban las ocupaciones de tierra en Chile también convocaron asambleas para anotar las reivindicaciones hay cuadernos es interesante lo de Chile porque en Chile hay cuadernos y en Francia también si ustedes van al Instituto Histórico Francés van a poder leer todos los cuadernos de los campesinos con cada una de las reivindicaciones en cada lugar de Francia pero todo eso quedó en el archivo fue un testimonio lo que ocurrió es que se lanzaron quedó liquidada la propiedad feudal en Francia en 24 horas no fue sancionada por la asamblea constituyente lo que hizo la asamblea constituyente luego fue reconocer que era así y tanto es así que cuando ya no hubo más asamblea constituyente y la revolución fue derrotada y la derecha agarró el poder y trató de que la tierra volviera a manos de los campesinos surgió un militar que los derrocó a todos los derechistas y dijo mire muchacho revolución no quiero más pero la tierra de los campesinos no se la puede sacar absolutamente nadie eso es una cosa con la que tendremos que convivir y el emperador Napoleón Bonaparte estuvo su buen tiempo en el gobierno defendiendo con el sable lo que en su momento se había conquistado en forma revolucionaria ¿se entiende la idea? es decir defendiendo en forma contra revolucionaria aquella conquista que era irreversible de la revolución lo que la compañera ha explicado con mucha claridad y si no lo hizo con tanta claridad agrego lo mío es que el motor político tiene que ser las reivindicaciones porque ninguna de las aspiraciones que se manifestaron en estas luchas ha sido resuelta ni remotamente por ejemplo en el caso de las jubilaciones el gobierno pone más plata para pagar el mínimo las AFJP que ya son privadas no han sido tocadas entonces sacan del presupuesto como acá como se llama suma fija no digo que sea igual pero un recurso del presupuesto que paga el trabajador a través de impuestos cuando va al supermercado pero no toca las AFJP en el caso de los estudiantes tienen que seguir pagando su cuota estudiantil para eso es muy caro se tienen que endeudar este sistema está quebrándose en Estados Unidos hay un candidato en Estados Unidos que va primero en la interna demócrata porque prometió que si lo eligen a él anula en el acto la totalidad de la deuda estudiantil que es de un billón y medio de dólares la elimina acá nadie quiere anular la deuda externa que es de 400 mil pero allá un candidato dice que él anula la deuda estudiantil que naturalmente los estudiantes la tienen digamos con bancos etcétera después no quiere usar recursos del Estado para darle a los bancos por la plata que perdieron pero hoy la charla no es sobre las elecciones en Estados Unidos es sobre Chile entonces el problema que plantea cara compañera consiste en lo siguiente tiene que haber una plataforma reivindicativa muy fuerte porque el corazón de la tierra como con los campesinos franceses es la tierra y no la constituyente pero no se puede ignorar que hay convocada una constituyente porque esa convocatoria forma parte de las maniobras del régimen para contener a los trabajadores ¿me explico? un gobierno débil que se haría con partidos opositores para ver cómo puede contener esto y salvar la ropa ¿qué quiere decir? salvar las AFJP salvar la educación privada salvar la salud privada y salvar todos aquellos atropellos que inauguró el gobierno de Pinochet hasta el día de hoy no se puede ignorar lo otro porque si se ignora lo otro es simplemente una campaña reivindicativa hacia Piñera y acá la campaña choca con lo otro este plebiscito ha provocado una crisis en la derecha y me voy a detener en la crisis en la derecha porque sin crisis en los adversarios de la clase trabajadora no hay realmente una situación explosiva cuando hay una situación explosiva desde el punto de vista popular general no puede ser ignorada por el régimen político y sus partidos los partidos de la derecha están divididos porque siendo la constituyente la convocatoria eventual de una constituyente un método para contener a la masa estar en contra de que se convoque a la constituyente porque dicen lo siguiente si yo a estos negros le doy este poquito y convoco a la constituyente van a seguir hinchando las pelotas con que quieren eliminar las AFJP entonces el diario The Wall Street Journal está atacando la convocatoria a la constituyente dice que se si va a haber una constituyente trucha 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 si va a haber esa trucha se cae la economía de Chile y todos los días da datos de cómo se cae la economía de Chile por culpa de una constituyente trucha son el ala de la burguesía que dicen no hay que soltar nada y la otra que dice no esto nos va a partir porque hay un conflicto de clase dentro de la burguesía provocado por el ascenso popular es decir que tenemos una maniobra y una crisis este movimiento popular tendrá que tener como consignas principales por la multiplicación de asambleas por la multiplicación de comités de base por un aumento salarial por el derecho a formar federaciones sindicales por industria pero tiene que tomar una posición también sobre esto si no queda aislada del proceso político y tendrá que determinar si boicotea el plebiscito o concurre a él y como en el plebiscito hay solo dos mociones que se le imponen el pueblo no puede presentar una tercera moción habrá que ver cuál es la tendencia popular frente al plebiscito porque la idea es que si se boicotea el plebiscito a lo mejor no hay constituyente o se va más lejos no hay una unidad todavía en el movimiento obrero en el campo político para una decisión de este tipo a lo que quiero decir es que para trabajar para militar un proceso político revolucionario hay que mirar la dinámica de ese proceso y como dar una perspectiva a esa dinámica yo por de pronto inclusive la expresión tomar los medios de producción me parece un poquito vaga en particular cuando hay que luchar por la toma del poder político ¿no es cierto? después con un gobierno de trabajadores tomamos todos los medios de producción pero no nos vamos a dedicar ahora a tomar medios de producción salvo como parte de una campaña política de ocupaciones de fábricas pero no para instalar un nuevo régimen sino para derribar el régimen existente y no como forma de un nuevo régimen que todavía no existe hay que ser muy preciso en esta etapa la crítica que la compañera le hace a la izquierda ¿cuál es? querer impulsar este proceso a través de su dinámica institucional hoy tenemos el plebiscito vamos al plebiscito ahí hay que votar por que no haya constituyente o que haya un sector que no haya y otro sector que haya pero que incluya a los partidos que son minorías a todos los partidos claro porque la constituyente como hay dos versiones las dos opciones de constituyentes que se presentan una es una convención constitucional mixta en la que esa constituyente que solo va a redactar una nueva constitución no que va a plantear nuevas bases la mixta plantea 50% de parlamentarios que ahora ejercen en el congreso y 50% de integrantes elegidos durante el sistema electoral de octubre y la otra opción que se presenta es una asamblea o sea perdón una convención constituyente con 100% de integrantes elegidos a través de la elección del sistema electoral pero estas personas elegidas para redactar la constituyente tienen que ser elegidas en las mismas proporciones que existen que hay como fuerzas políticas al interior del parlamento por ejemplo si en el parlamento donde tengo 10 senadores de los senadores 6 son de derecha y 4 son de izquierda la elección de que delegados en el plebiscito de octubre van a ir a esa redacción tiene que ser en función de la proporción de las fuerzas políticas que hay al interior del parlamento como ustedes se dan cuenta el nivel de regimentación que tiene es fenomenal porque esto último que explica Javiera es un invento chileno es decir que uno tiene que votar para repetir la votación la última votación al Congreso o a la Asamblea Nacional o al Congreso de Chile repetir la votación una locura todo esto ha sido fabricado para que frente al desafío del plebiscito el electorado se divide entonces uno diga con tanta representación con esto o lo otro hay que tomar una posición unificada en nombre de una constituyente soberana por ejemplo salió de parte del PTS un artículo no es un artículo porque tiene una introducción y después una serie de demandas sobre la constituyente en la que la idea es que la constituyente no ejerce el poder político es decir que la constituyente se limita democráticamente a redactar una constitución la ejecución de esa constitución en este sistema como ocurre en Argentina queda a cargo del gobierno que se elija después de la constituyente con lo cual cualquiera sea la grande disposición que adopte la constituyente habrá que esperar acá en la Argentina la expresión leguleya es muy clara la constitución redacta las normas constitucionales la ley las pone en vigencia y la reglamentación las ejecuta al final del embudo no queda nada de positivo de lo que había se había establecido en la constitución en cambio una constituyente realmente soberana al dictar sus normas por ejemplo se disuelven las AFJP y se crea el sistema estatal de previsión al día siguiente hay una comisión que interviene las AFJP expulsa el capital privado y empieza la conversión a un sistema estatal es decir que delibera y gobierna esto no está planteado esta es la única forma de plantear uno puede en un plebiscito en función de lo que puede unificar a la población pero repudiando que ese sea el objetivo verdadero ¿me explico? es decir nosotros vamos a elecciones y acá en la Argentina votamos por la izquierda pero nuestro propósito no es pasarnos la vida votando por la izquierda en las elecciones sino desarrollar un proceso político que lleve al gobierno a los trabajadores del mismo modo eventualmente yo no he entrado todavía en una discusión sobre la posición adoptada en el plebiscito de abril se adopta una posición pero nunca en función de estas dos alternativas sino en función de una perspectiva más general lo que la compañía está señalando es un punto central dejar de lado la aspiración central de las masas detrás de objetivos institucionales e inclusive políticos ¿no es cierto? es incompatible con una lucha revolucionaria uno tiene que desarrollar esos objetivos y solo cuando la cuestión del poder se presenta en forma muy concentrada ¿qué quiero decir muy concentrada? que está más cerca de ser resuelto el problema del poder que cualquier otro problema que haya en la sociedad entonces toma el poder para resolver los problemas que tiene la sociedad ¿eh? por eso me viene ahora la memoria cuando Lenin aconsejó a los trabajadores rusos no hacer más huelgas y estamos en guerra la desorganización es total no hay nada en ningún lugar le vamos a hacer las huelgas a Mongo ahora concentremos los esfuerzos en la toma inmediata del poder y desde el poder y no sigamos con huelgas que nos alejen de la toma del poder hago esta salvedad hago esta salvedad para mostrar un caso relativamente contrario al que ella está señalando de las reivindicaciones por las circunstancias excepcionales que se plantea ¿me explico? cuando la concentración de fuerza de las masas ha llegado a un punto en que lo más inmediato que tiene por delante es el poder pero cuando estamos lejos de esa cuestión el tema central son todas estas reivindicaciones que en Chile tienen un alcance tremendamente estratégico y con esto quiero apuntar a dos cosas en primer lugar que vivimos una transición para tener reivindicaciones adecuadas en una transición es decir reivindicaciones transitorias hay que entender en que consiste la transición en las masas chilenas están en un proceso de transición cuyo destino es el derrocamiento del gobierno y han demostrado una gran voluntad de llegar al derrocamiento del gobierno hay una especie de pulseada general el gobierno finge hacer concesiones en alianza con la oposición finge hacer otras pero en realidad no han hecho ninguna concesión real hay que ir por la pelea de estas cosas en nombre de una constituyente soberana esta es la dinámica del proceso el argumento lo digo para este caso de que ah pero no tenemos un partido no tenemos esto no tenemos nada bueno si estamos en pelota quiero decir y si no existimos no tratemos el punto pero en la medida en que existamos debemos intervenir con este programa porque cualquier partido que exista o cualquier partido que quiera existir y cualquier partido que no existe quiera aparecer si quiere tener éxito va a tener que desarrollarse con este programa es decir nadie está en un callejón sin salida ni los chilenos se enfrentan a un problema que no tiene solución de paso como decía Marx los problemas que no tienen solución no existen solo existen los problemas que tienen solución para cada solución hay un problema y esta es la otra reflexión es sobre nosotros en donde en el caso que estamos viviendo ahora el lugar de la asamblea constituyente por la que luchan los chilenos es el no pago de la deuda y la posibilidad de que impongamos el no pago de la deuda está relativamente alejado como la constituyente soberana de Chile entonces la lucha tiene que hacerse por esas mismas reivindicaciones para que la victoria de los trabajadores y la lucha de los trabajadores por aumentar las jubilaciones aumentar los salarios mantener la cláusula gatillo defender paritaria libre tener un salario mínimo al costo de la carácter familiar haga imposible un acuerdo del gobierno con los acreedores y lleve a una crisis con los acreedores internacionales y los fondos no entre Fernández y ellos sino entre el pueblo morizado por su reivindicación y el Fondo Monetario Internacional es la misma el mérito lo que yo destacaría de la exposición de la compañera es que nos ha explicado la dinámica de un proceso en el cual nosotros tenemos que hacer un aporte político consciente organizado es así como se construye un proceso revolucionario naturalmente que en este proceso va a haber periodo de aceleración y periodo de ralentización no sé si será el coronavirus el que acabe con las bolsas y una serie de temas financieros que son explosivos o el desarrollo de una crisis mundial lo que acelere la situación en Chile es decir que haga imperioso muchas de estas cosas y al hacer imperioso tenemos un millón un millón doscientos mil donados en la calle y esta vez Piñera va a tener que buscar un helicóptero porque no le va a quedar otra y momentos de ralentización el que se impresiona por un momento de ralentización y dice yo que tenía tantas expectativas fuera de la gacha ¿no es cierto? y el que quiere intervenir en un proceso acelerado apretando más el acelerador y no darle una expresión organizada a las masas en lucha un programa una conciencia para que sea la alternativa al poder también out fuera de juego esa es la dinámica en el fondo esta mesa que se organizó hoy es para que dijéramos como nosotros vemos la dinámica de la revolución latinoamericana y tiene características diferentes pero tiene una unidad en Bolivia en Chile en Argentina en Colombia y ahora en Brasil con una gran huelga petrolera con una gran huelga petrolera bajo el gobierno de Bolsonaro vamos a ver el desarrollo lo mismo que en Colombia hay un fenómeno discúlpenme que le diga para concluir digamos como un matiz el ELN de Colombia ha reiniciado la lucha armada en el momento en que empieza se desarrolla un gran ascenso popular es decir que nuevamente el foquismo aparece dinamitando un proceso político de las masas ¿por qué? porque tiene su esquema ellos dicen no la lucha es como decimos nosotros cuando la esencia es ver cuál es la dinámica la tendencia las modalidades la forma de expresión que las masas van tomando y dándole a eso su forma más desarrollada a través de la agitación la organización la propaganda la militancia la lucha ¿se entiende? no se trata de crear algo que no existe sino de dar una forma acabada algo que ya está desarrollando el propio proceso de la lucha de clases bueno seguimos abiertos a las inquietudes bueno ¿qué tal compañeros? ya los había saludado antes respecto de la cuestión de la aceleración o no de los procesos políticos más generales bueno yo soy docente y estamos justamente en nuestro gremio en nuestro sindicato estamos atravesando todo un periodo de deliberación respecto en lo particular en la provincia de Buenos Aires respecto de las expectativas o no que habría y la aceleración o no de la dinámica respecto al gobierno de Kicillof que a pesar de que concentraba gran parte de las expectativas de una base kirchnerista fue contradictoriamente el que más pronto encontró los límites de la crisis en lo particular de la crisis de deuda entonces quería preguntarles ¿cuál era la opinión en este caso respecto de un gremio que tal cual se publicitó en Política Obrera encuentra su paritaria en el centro de la crisis política en la provincia de Buenos Aires en lo particular y teniendo en cuenta además que a pesar de que quizás en provincia o en capital la conflictividad no parece estar particularmente en alza este proceso contradictoriamente también si se desarrolla y muy fuertemente en las provincias como el caso de Chubut Santa Cruz Tucumán o Santa Fe que son provincias que actualmente encuentran gran agitación en nuestro gremio ¿cuál era la opinión? ya que bueno hay varios compañeros docentes mañana aquí mismo tenemos un plenario porque ya el lunes tenemos que estar en las escuelas agitando nuestro programa y ver qué consideración había sobre el punto para vivir realmente la actualidad del proceso político que estamos el interrogante que debieras haber colocado en la mesa es diferente porque siendo vos mismo docente nosotros debiéramos saber qué están discutiendo los docentes para salir de esta aparente impasse y entonces cómo nosotros qué punto de vista nosotros tenemos frente a eso porque introducir en general una opinión cuando hay un gremio deliberando sin conocer lo que está deliberando digamos es casi imposible es decir sin lugar de hacer una charla en la que nosotros dos estamos comprometidos a hablar esta fuera una reunión bueno yo le pediría al convenio docente que expliquen cómo en la docencia se está viviendo el tema el siguiente impasse la dirección les dice que el gobierno de Alberto Fernández está resistiendo a los acreedores y que la prueba de que lo está resistiendo es que Cristina Kirchner en La Habana le echó la culpa al FMI y pidió una quita al FMI y Alberto Fernández se negó a pagar un bono que los acreedores no querían canjear entonces le dicen al docente ¿vos vas a salir contra este gobierno? no bueno pero dice el docente ¿y mi salario? lo vamos a atender ¿pero vas a dejar de ver el momento crucial que tenemos de pelea o lo vas a ignorar y seguir a los ultraizquierdistas que dicen que primero está la reivindicación de los trabajadores ese dilema ¿cómo se está discutiendo? a partir de ahí trabajar la posición porque finalmente acusarlo a Kicillof de todo no es lo que yo haría hoy en el gremio docente al rebelio ¿ah vos te gusta Kicillof? no le gusta ni nada escrito le puede gustar Kicillof ahora vos para morfar necesitas la cláusula de gatillo y necesitas un salario este tenés que pelear por eso si el tipo te gusta imagínate lo va a satisfacer va a escuchar tu reclamo entonces buscámonos de acuerdo en hacérselo esa política es la que en cierto modo hay que desarrollar pero en concreto quiero decir no hay que discutir qué opinamos nosotros de que el gremio docente se encuentra en el centro de un conflicto de pipipi sino cómo palpitan los docentes cómo asimilan el proceso político de crisis que estamos viviendo y si actuamos en forma correcta vamos ayudando a la comprensión de todo esto porque hay una tendencia después que quisieros pagó los 250 millones de dólares a decir chao vete que es un canalla le pagó la creadora y todo lo demás carguémoslo es lo que piensa la mayoría de los docentes a lo mejor no piensa eso pero piense lo que piense hay que parar la olla en casa es un trabajo sacrificado hay suplencias cambio en el caso de secundarios o lo que fuere hay que ir de un lado para otro es un trabajo insalumbre la población estudiantil de la primaria está en franca crisis es decir el que tiene el contacto con una niñez golpeada es el docente tienen que pagar ¿cómo se presenta eso? esa tendría que ser nuestra posición pero quiero decirlo lo digo desde lo metodológico realmente lo interesante en la charla es que se hable abiertamente de cómo discutir los docentes y cómo explicarlo y finalmente triunfe nuestra posición de que hay que pelear y defender y todo lo demás o no triunfe queda como una premisa del desarrollo posterior porque primero le van a decir mira no te puedo aumentar porque estoy peleando con los acreedores una vez que no los aumentó se sola pelea con los acreedores ¿me explico? se ponen de acuerdo entonces uno va y dice mira viste que te contrataste y te cagaron y no tienen un aumento porque estaban en una pelea con los acreedores y ahora hicieron un acuerdo a la espalda de tu propio salario ¿lo vamos a dejar pasar? entonces es una dinámica no es que la gente evoluda se deje engrupir es una dinámica porque cada uno de nosotros forma parte de un conglomerado social de una clase de un movimiento de conjunto es decir está obligado para intervenir en forma eficaz a ayudar al movimiento de conjunto y eso siempre es un proceso histórico difícil es excepcional las circunstancias que vive Argentina lo hacen viable Argentina está madurísima para este tipo de proceso eso no quiere decir que nos tenemos que atragantar con la fruta del árbol pero este es el problema que vamos a ver en todos los gremios de un modo general es decir atacar la crisis como explicó Javiera por el lado de las reivindicaciones sin renunciar en lo más mínimo a fijar una posición clara sobre lo que está haciendo el gobierno ¿está claro o no? ¿o no? no es que dice bueno muy bien voy a confiar en el gobierno pero luchemos no yo no confío en el gobierno y propongo luchar y te digo a vos que si confiás en el gobierno también luches porque el problema que tenemos los dos no es si confiamos o no confiamos sino que tenemos que llegar a casa con un suelto y ese es el punto de acuerdo que tenemos que tener los trabajadores unámonos por este tema del suelto por la cláusula gatillo y sigamos discutiendo la perspectiva histórica del gobierno de los verlandes bueno una pregunta más si se puso cariés buenas ¿qué tal? yo tenía una consulta con respecto a una nota Javiera que sacaste sobre el tema de la organización de las asambleas y que la primera estructura que surgía en esas asambleas eran comisiones de propaganda de prensa y difusión y el tema en particular que me interesa es el tema de las comisiones de género me interesaría saber cuál es su composición cuáles son sus reivindicaciones y cuál es su situación dentro del movimiento obrero claro en esa nota efectivamente lo primero que se organiza al interior la primera subestructura que se organiza al interior de las asambleas son primero las comisiones de agitación y propaganda y luego si no es que es antes las comisiones de género aquí pasa lo siguiente pareciera que a veces capaz quizás se ha leído un poco contradictorio que por un lado yo menciono que las mujeres han tenido un rol fundamental en el desarrollo de lo que está pasando en Chile porque son las primeras no solamente en ser partícipes de las acciones directas sino que además son partícipes de la construcción de órganos de organización al interior de los territorios y por otro lado digo que muchas veces estas comisiones de género tienen cualidades que son incluso para nada clasistas y expulsivas y es porque son dos sectores distintos de las mujeres por un lado está ahí la comisión de género generalmente no quiero que suene como que siempre así pero alguna de las asambleas que yo alcancé a visitar con la gente que alcancé a discutir estas comisiones de género las organizan en general mujeres jóvenes y que tienen una característica particular que son la primera generación de universitarias de su familia en Chile a diferencia de acá hay una tendencia mucho más pequeña burguesa de la composición de los estudiantes universitarios que acá porque evidentemente tienes que tener plata para estudiar si no peregrinaste ni no lloraste por una beca tus viejos tienen que tener plata para y entonces en estas asambleas populares donde surgen las comisiones de género la mayoría de estas comisiones son llevadas adelante por chicas universitarias son la primera generación de universitarias de su familia eventualmente consiguieron una beca o eventualmente han logrado de algún modo endeudarse probando la capacidad de endeudamiento de sus viejos y entonces crean estas comisiones y lo que hacen en estas comisiones es principalmente llevar adelante reivindicaciones que son expulsivas de otras mujeres de la misma asamblea que son en general las mujeres que en Chile se les dicen pobladoras en general son dueñas de casa y son dueñas de casa que si han tenido anteriormente alguna experiencia política ha sido por medio de reivindicaciones desarrolladas con el movimiento de vivienda en Chile el movimiento por la demanda de la vivienda tiene una historia fenomenal fenomenal realmente porque durante los últimos durante los 90 y de ahí en adelante se construyeron políticas habitacionales que fueron políticas habitacionales fraudulentas en el que si se llegó a construir alguna casa se construyeron casas sobre sectores contaminados donde la población actualmente se está envenenando por esos sectores te digo la población más grande de Chile por así decirlo el barrio más grande de Chile y con más población más denso es un lugar que se llama Bajos de Mena en la comuna de Puente Alto periferia sur de Santiago donde existía el segundo basural más grande el primer basural más grande de todo Chile y ahí lo que hicieron durante unos gobiernos atrás fue emparejar con basura sobre eso construir unas casas y además de ser unas casas de mierda que se caen son casas que se están envenenando porque abajo tienen basura y hay filtración de metales pesados en las cañerías entonces por ese lado tenemos esas comisiones de género y por otro lado tenemos muchas mujeres que han participado en experiencias organizativas territoriales anterior relacionadas con demandas que tienen carácter de clase por eso era que yo me refería que son expulsivas respecto a otros sectores porque estas chicas universitarias llevan adelante discusiones sobre la violencia de género pero cuando hablan sobre la violencia de género lo que se refieren en verdad es a expulsar la violencia de género de los sectores donde ellas participan ¿cuáles son esos sectores? la universidad una de las principales expresiones digamos del feminismo en Chile fue la toma de las universidades hace un año y las tomas de esas universidades o sea el movimiento de mujer de avanzada todo lo que tú quieras pero incluso la cuestión de la demanda del aborto era secundaria respecto a la demanda por erradicar el acoso de algunos académicos al interior de las universidades entonces esas mujeres ese sector en las asambleas territoriales pretenden levantar comisiones de género pero tienen reivindicaciones y postulan cuestiones que son para sí mismas para el sector digamos menos empobrecido de la asamblea y expulsando me refiero a que son expulsivas no de que las saquen a patadas a las pobladoras sino de que no convocan a la totalidad de las compañeras y sin embargo las compañeras las pobladoras no participan de esas comisiones de género pero son las primeras en por ejemplo ponerse a la cabeza como delegadas como voceras organizar algunas demandas territoriales como las guarderías infantiles la cuestión de la vivienda la cuestión por ejemplo la demanda del agua es por eso que eventualmente puede parecer contradictorio porque en verdad son un lado de las mujeres que es altamente combativo con un desarrollo de la conciencia muy fundamental porque vienen de experiencias de reivindicaciones anteriores y por otro lado están las universitarias en su mayoría no, capaz es una pregunta muy amplia y requiere otro tipo de tiempo pero estaba leyendo la nota última que sacaste Jorge con el tema de como Trump supo sobreponerse a todas las denuncias y el impeachment que le en lo cual lo colocó el partido demócrata mi pregunta es sobre el final donde decís que no hay que confundir digamos el fortalecimiento personal personal como con un fortalecimiento del régimen sino que es parte de la disolución de este régimen yo lo que veo como la disolución del régimen y el desarrollo de poderes digamos más personales que lo veo en el marco de que bueno de que es necesario sacar hacia adelante darle un dinamismo a la burguesía ante las distintas dificultades que tiene el parlamento por las contradicciones mismas que entre ellos tienen para poder avanzar entonces este fortalecimiento de Trump es un golpe al poder político de de es un golpe al poder político de Estados Unidos para poder dominar porque vos lo colocás con con un tema de que esto va a provocar desestabilizaciones a nivel internacional quiero que si se puede desarrollar esto no sé si se entiende la pregunta yo quiero ser muy sencillo nosotros tenemos una prensa digital y una vez por semana una prensa gráfica no una vez cada dos semanas una prensa gráfica para interpretar de nuevo generar la orientación de nuestro partido el partido obrero de la tendencia hay que leer todos los artículos relativos a un tema de lo contrario no se puede sacar una conclusión que Trump está jugando un rol disociador y dilocador de las relaciones internacionales eso lo sabe cualquiera que está leyendo un diario por lo tanto si él gana más arbitrio para hacer eso va a dar más quilombo si un tipo rompe los huevos y encima le dan más poder para romper los huevos rompe mal los huevos es una conclusión que puede sonar ahí en el texto a lo mejor por la forma que está escrita puede sonar muy intelectual pero es una conclusión relativamente mecánica lo que quiere advertir la conclusión es que no se limitan los efectos de Estados Unidos en cambio si Alberto Fernández tiene el mismo problema China puede quedarse tranquila no le va a pasar nada a China y a Hungría tampoco en cambio si el que le pasa es Trump bueno hay que ajustarse los cinturones porque gana más incapacidad para que ustedes vean el desarrollo de la crisis les comento lo que pasó ayer el senado de Estados Unidos que absolvió a Trump porque son mayorías republicanas votó que Trump tiene prohibido atacar a Irán sin consulta del congreso es decir que los republicanos dijeron mira el macho sos vos ¿no es cierto? a como sos un macho peligroso te voto esto que no puedas hacer cierto tipo de cosas ¿no te das cuenta que hay una crisis de régimen en el sentido de que el aparato estatal de los Estados Unidos tiene una crisis de orientación política entonces en lugar de trabajar en forma relativamente homogénea se ponen obstáculos unos a otros bueno vos sos presidente pero te prohíbo esto ah vos sos parlamentario como me querés joder la vida te prohíbo lo otro a los jueces le saco esto a los jueces le ponen no se trata del afortalecimiento de Trump el partido demócrata hace un juicio político que sabe que va a perder porque no tiene mayoría en el Senado ¿qué espera? que gane Trump ya se sabe es decir que hizo una acción para que gane Trump y porque lo hace y porque está ante la presión de que frente a los delitos de Trump algo hay que hacer ese es el impas del partido demócrata tan grande el impas que en dos primarias que estuvo hasta ahora va a primer un tipo que pertenecía al trotskismo juvenil cuando tenía 30 años en Estados Unidos donde hay que tener un vagón de guita para hacer campaña y el que tiene más guita es el ¿entiendes? esto es la la explicación es muy importante entonces el partido demócrata dijo bueno no importa que gane vamos a tener un premio con sueldo lo vamos a descalificar él quedará como presidente pero recibirá tantas puteadas ataques demostración de que es un podrido que después pierde las elecciones de noviembre entonces Trump le dice al republicano miren no solo quiero que me voten sino que nadie viene a declarar de testigo de nada hablan los senadores y se votan uno dos dos interesantes como yo vivo en Argentina y milito en el partido obrero no puedo dejarme tanto a Estados Unidos pero miren que interesante los senadores tienen previo tener los celulares en el Senado llegan y hay que dejarlos en la mesa de entrada para un poder soberano como el Congreso de Estados Unidos tienen que dejar los teléfonos en la mesa de entrada se tienen que quedar todo el tiempo del debate y solamente quedan un tiempo de horas para dormir ¿por qué? porque tiene que terminar rápido Trump no quiere que lo anden basuleando más de cuatro días es decir que el tipo achicó el margen de ataque ¿se entiende? para que después los otros aprovechen menos cuando un tipo puede imponer su arbitrariedad de esa manera la derrota del que intentó quebrársela es muy grande ¿se entiende? ¿por qué? el que perdió tiene la razón tiene un apoyo importante para hacerlo pero el otro se puso de macho y le dijo no y lo quebró y si pone en evidencia que cualquiera que sea el apoyo que vos le des al partido opositor es impotente entonces la gente dice este partido opositor no sirve porque normalmente uno apoya a un partido para que logre lo que dice que va a hacer no, a este aunque lo apoyes no lo va a lograr nunca porque está el otro el matón del barrio el matón de la calle que lo va a callar entonces es un golpe fuerte contra el partido demócrata la primera expresión de que es un golpe fuerte y claro como es una pelea entre Trump y el partido demócrata se partiló Trump la primera prueba de que es un golpe fuerte es que el candidato oficial del partido demócrata va último en las primarias cuando tendría que estar primero porque es el hombre que oficialmente está encargado de enfrentar a Trump ¿ven? esta es la crisis que uno digamos procura demostrar señalar y la santanantidad que se produce por eso hay que leer en la totalidad porque claro cuando uno lee un libro lee desde el comienzo hasta el final cuando uno lee un periódico el comienzo está en un momento determinado y el final no se sabe cuál es porque va en en cuotas va siguiendo todo ese proceso no está condensado con un principio y un fin es el carácter y es este relativamente importante y qué más ocurrió ahora y bueno después la escena esta que es una expresión del feminismo poderosa lo que ocurrió cuando Trump tuvo que pronunciar el discurso en la asamblea legislativa al llegar se dio vuelta para saludar al presidente del senado que es el vicepresidente y la presidenta de diputados la mujer le extendió la mano y se la dejó en el aire como si fueran Macri y Cristina ojo con las mujeres porque oíste como Cristina acabó con Macri y acá cuando él termina de hablar desde todo el mundo de la televisión le rompe el discurso es decir un enfrentamiento cuerpo a cuerpo sigo las mujeres cuidado porque no hay ningún hombre que haga eso al final va a haber que discutir quién tiene más huevo no encontré otro no no el hombre la calcula no porque se lo tiró ahí de todos modos perdió ahora si alguien pensaba que la pelea cesó no porque apareció un importante militar que integró creo que la jefa ¿cómo se llama? la jefa jefatura de la Casa Blanca acá se llama el jefe de la Casa Rosada como es bueno hay una función de ese tipo que decante la Casa Militar no la Casa Militar ¿cierto? bueno el jefe de la Casa Militar de la Casa Blanca y Trump lo echó un importante militar y ahora este salió con los tapones de punta a pegarle es decir Trump está logrando la división de las Fuerzas Armadas norteamericanas interesante es un proceso que dice porque no es un proceso norteamericano es mundial es decir Estados Unidos está tratando de reajustar su sistema político porque la crisis mundial lo fuerza a cumplir un rol que nunca antes cumplió en su historia que es lanzarse a la dominación del mundo entero y por lo tanto la guerra y eso no es algo que se pueda lograr en condiciones políticas normales de un país entonces tiene toda su envergadura no es un chiste digo para no entrar en el debate con el oficialismo del partido que ay exagera esto exagera lo otro es decir que banaliza lo que son grandes cuestiones del momento político que estamos viviendo a nivel mundial bueno alguna pregunta más duda cuestión podemos dar un cierre a esta charla bueno como dije hay bondiolas hay empanadas hay bebidas para justamente aportar a lo que es el partido perdón el campamento del partido obrero tendencia de la UJS así que bueno están súper invitados adentro está la barra donde van a estar los compañeros un aplauso fuerte aplauso la intervención de la compañera me hizo recordar dos cosas que quiero decirles y también una es lo del campamento este va a ser un verdadero campamento para la juventud donde vamos a discutir los problemas que se discutieron hoy acá el proceso de la transición revolucionaria como es históricamente su programa para equiparnos de un modo del mejor modo posible para lo que nosotros caracterizamos que son las luchas que se vienen en este periodo y el otro que es un punto muy importante fuera de los docentes y que lo vengo planteando bueno permítanme que en este caso hablen en términos personales es necesaria una intensa agitación política preparando el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer que ya se viene porque es una jornada crucial es una jornada crucial en primer lugar porque tiene que probar que el movimiento de masa de la mujer de la Argentina ha crecido en arrastre en número con respecto al pasado y en segundo lugar porque adentro del movimiento se van a reflejar los problemas de la crisis política del gobierno y del país y como es asimilado por las distintas corrientes o si, corrientes estén organizadas o no de la mujer el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández va a ser un gran factor de clarificación adentro del movimiento de la mujer porque van a quedar mucho más expuestos los grandes problemas políticos y va a ayudar a lo que yo creo que va a ser una mayoría del movimiento de la mujer a unir las reivindicaciones femeninas con la lucha por un gobierno de trabajadores la presencia de la mujer en una lucha revolucionaria es la llave de la victoria o de la derrota del movimiento el que tome esto como factor secundario pensando en consigna no sé de distinto tipo esto es absolutamente clave indudablemente más en las actuales circunstancias por la envergadura que ha alcanzado a nivel mundial ese movimiento es decir es un movimiento que tiene una potencialidad revolucionaria y forma parte de la lucha de nuestro partido convertirlo en el gran ariete de la revolución socialista en América Latina gracias